¿A dónde irá? ¿Dónde es tu andar? Yo iré tan lejos, ven y a dónde irá. Ahora al sentir tu mirada, tierna, clara y cercana, con el cielo a mi lado, pienso en ti. Más a la luna en su caudal, manto de cielo en soledad, ¿y tú dónde andarás? Cuéntame, luna, ¿dónde estás? Llévame, cielo, tras tu andar. Cántaro lleno de mi amar, agua de sueños llevará, cuando parta hacia allá. Cuéntame, luna, ¿dónde estás? Llévame, cielo, tras tu andar. Guarda ese leno al mar a un día, tanto perdido de la lluvia. Tierra estrella la que me alcanza y me abrazará. Corre mi voz sin descansar, entre caminos y volcanes. Corre mi voz sin descansar, me abrazará. Vengo a darte en silencio la quietud de mis manos. Voz dormida en un beso, vuelvo a caer Cuando se nervo al mar andear, canto perdido de la lluvia Quiero otra llave que me alcanza y me abraza Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes Vito que llena mi esperanza, que en ti se quedará Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes Quiero otra llave que me alcanza y me abraza Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes Y se quedará ¿A dónde irá? ¿Dónde es su andar? Yo iré Tan lejana, que ya tu leirá Al sentir tu mirada, tierna, clara y cercana Con el cielo a mi lado pienso en ti Lanza la luna en su caudal Manto de cielo en soledad ¿Y tú dónde andarás? Cuéntame luna ¿Dónde estás? Llévame cielo tras tu andar Guarda el cerebro al mar a un guiar Cántalo lleno de mi amar Agua de sueños llevará Cuando parta hacia allá Cuéntame luna ¿Dónde estás? Llévame cielo tras tu andar Guarda el cerebro al mar a un guiar Cántalo perdido de la lluvia Tierra callada que me alcanza y me abraza Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes Venga juicio Delvelaba y una mamá De tu armadura al mar a un guiar 2021 Vengo a n BC dirá 25 Si hola Sigual Sí Los Voz dormida en un beso, vuelvo a caer Guardas en el cual maranquear, canto perdido de la lluvia Y en la playa la que me alcanza y me abrazará Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes Vivo que llena mi esperanza, que en ti se quedará Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes Y en la playa la que me alcanza y me abrazará Corre vivo sin descansar, entre caminos y volcanes 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 Al sentir tu mirada tierna, clara y cercana Con el cielo a mi lado pienso en ti Vamos a la luna en su caudal Manto de cielo en soledad ¿Y tú dónde andarás? Cuéntame luna dónde estás Llévame el cielo tras tu andar Cántalo lleno de mi amar Agua de sueños llevará Cuando aparta hacia allá Cuéntame luna dónde estás Llévame el cielo tras tu andar Guarda cerebro al mar a un día Canto perdido de la lluvia Llévame la callada que me alcanza y me abrazará Corre vivo sin descansar Entre caminos y volcanes Fíjate que llena mi esperanza Que en ti se queda Vengo a darte en silencio La quietud de mis manos Vengo a darte en silencio Vengo a darte en silencio Vengo a darte en silencio Y me abrazarás Corre vivo sin descansar Entre caminos y volcanes Vigo que llena mi esperanza Que en ti se quedará Cállate la lluvia de la ciudad Quédate la lluvia que me alcanza Y me abrazarás Cállate la lluvia que me alcanza Y los caminos me han ido Vigo que llena mi esperanza Que en ti se quedará